Me dijeron que uno de ustedes probó Mox 12 horas. ¿Quién fue? Y la verdad que te quita totalmente el dolor. Actúa rápido, dura 12 horas, no te cae mal. Bueno, este es el fin del mayoquismo, hermanos. ¿Tienen las llaves, chicos? No, yo se las di a Esteban. ¿Qué voy a tener yo si yo tengo, mirá, tengo la de casa? Esta es de un candado, pero no es de ese. Esta, ¿esta dónde es? Chicos, ¿es el cumpleaños de mamá? ¡Cumple 60! ¡Mamá! Para los que no disfrutamos del dolor, llegó Mox 12 horas. El mini comprimido de rápida acción que combate el dolor y la inflamación por más tiempo. Mox 12 horas, el analgésico total. Hombre grande. Quietito que puede doler. No importa. Mox 12 horas, el analgésico total.